Trastornos menstruales Algunas mujeres tienen desarreglos en el calendario menstrual mientras otras no tienen la regla otras sufren sangrados abundantes y en algunas su principal problema es el dolor de la regla Ya hemos hablado del síndrome premenstrual de la disminorrea, la menorrea, la menopausia y aquí hablaremos de la metrorragia ¿Qué es la metrorragia? Es cualquier hemorragia o sangrado anormal procedente del útero y fuera del periodo menstrual Puede producirse entre menstruaciones, durante una menstruación o incluso después de la menopausia y deberse a diversos factores Existen dos tipos de metrorragias las orgánicas y las funcionales Las orgánicas corresponden a la manifestación de dolencias de un carácter patológico claramente físico u orgánico como tumores uterinos, ya sean benignos o malignos infecciones ginecológicas, alteraciones del embarazo como abortos, embarazos anormales, etc. Cabe la posibilidad de que este tipo de metrorragias se presenten en cualquier periodo de la vida aunque son más comunes en el periodo de la madurez sexual e infrecuentes en la niñez Las metrorragias funcionales se presentan con más frecuencia en la pubertad cuando acaece la adaptación del ciclo menstrual en el organismo de las adolescentes y así también en la premenopausia puesto que entonces el ciclo menstrual se produce defectuosamente y origina desequilibrios hormonales que son los causantes de las hemorragias Igualmente, la metrorragia se puede producir por factores emocionales como por ejemplo el miedo, el estrés, la ansiedad ya que estos influyen a veces en la producción de hormonas lo que repercute sobre la mucosa uterina Causas de la metrorragia Los pólipos endometriales Alrededor del 20% de las mujeres con endometriosis tienen un sangrado uterino anormal Los desequilibrios hormonales de los estrógenos y progesterona Los fibromas uterinos Las complicaciones del embarazo Antecedentes de abortos espontáneos Embarazo ectópico Cuando el embrión se implanta fuera del útero generalmente acaba produciendo un sangrado El cáncer de útero El DIU y la píldora del día después Uso de anticonceptivos orales o ciertos fármacos Las enfermedades inflamatorias pélvicas Ingesta de medicamentos anticoagulantes o antiinflamatorios Problemas de tiroides o riñones Mujeres que tienen trastornos de la coagulación Hematomas o hemorragias frecuentes Infecciones de transmisión sexual Algunas enfermedades de transmisión sexual pueden causar sangrado vaginal Deficiencia de vitamina K La deficiencia de vitamina K resulta de una ingestión extremadamente escasa o mala absorción de lípidos El riesgo de sangrado aumenta con el uso de anticoagulantes Seguimos con las causas de la metrorragia La cervicitis es una inflamación del cuello uterino que suele revelarse entre otros síntomas con una hemorragia o sangrado del útero Hiperplasia endometrial consiste en un agrandamiento del endometrio cuyo síntoma más frecuente es la hemorragia uterina disfuncional Hipotiriudismo Un bajo rendimiento de las glándulas tiroides o complicaciones relacionadas con ellas puede provocar el sangrado Y el síndrome de ovario poliquístico También existe una causa idiopática es decir, de origen desconocido A veces ocurre cuando los niveles de gonadotropina son normales Complicaciones de la metrorragia El sangrado crónico puede producir una anemia por deficiencia de hierro Si el sangrado uterino anormal se debe a una anovulación crónica es decir, que no hay ovulación también puede haber infertilidad Hay también fatiga dificultad para respirar y cansancio Tratamiento que se suele dar en la medicina natural para la metrorragia Según el terreno o la constitución de la mujer se suele dar se suele dar el diatonato manganeso-cobalto combinándolo con el diatonato cobre-oro-plata También se suele dar vitamina A a partir de la ovulación vitamina E, C y bioflavonoides Complejo antianémico como la vitamina K También se ha de incluir suplementos de hierro para prevenir la anemia que puede producirse debido a la pérdida abundante de sangre Se ha de tomar junto con vitamina C o zumo de naranjas para favorecer la absorción del hierro Se recomienda las compresas frías aplicadas en la zona del vientre durante 15 minutos El frío ayudará a contraer los vasos sanguíneos y reducir el sangrado y el dolor Uno de los remedios caseros más empleados para reducir el sangrado menstrual abundante consiste en mezclar dos cucharaditas de vinagre de manzana en un vaso de agua para luego ingerir la bebida Este ingrediente ayuda a reducir la fatiga la irritabilidad y también la cantidad de flujo Se recomienda consumir tres vasos al día durante todo el ciclo menstrual Debido a que una de las propiedades del regaliz es regular la presencia de estrógenos en nuestro cuerpo se le considera como uno de los remedios caseros para reducir el sangrado menstrual abundante Las semillas de cilantro controla la cantidad de flujo y disminuye síntomas como la inflamación y el dolor Preparar una infusión con una cucharadita de semillas en dos tazas de agua Dejar hervir hasta que el agua se haya reducido a la mitad Sacar del fuego y colar y beber Se recomienda ingerir dos o tres tazas diarias durante el periodo La infusión de frambuesa Debido a su contenido de taninos refuerza el útero y reduce el sangrado Añadir una cucharadita de hoja de frambuesa a una taza de agua hirviendo Dejar reposar 10 minutos y luego beber Se pueden ingerir tres tazas al día El consumo de rábanos sirve para equilibrar los procesos hormonales y prevenir los periodos menstruales abundantes Por su alto contenido de vitaminas y minerales esenciales está aconsejado para reponer los nutrientes que se pierden en los periodos menstruales abundantes Incluir hojas de llantén en las ensaladas o infusiones ya que ayuda a reducir la hemorragia durante la menstruación El consumo de infusión de cola de caballo bolsa de pastor y la ortiga regula los periodos menstruales y reduce su cantidad cuando hay hemorragias Se aconseja también el composor 27 de Soria Natural que es un complemento alimenticio que actúa como regulador hormonal femenino Se aconseja tomar canela que además de dar sabor tiene una gran cantidad de propiedades entre ellas la de reducir el sangrado menstrual abundante Se trata de un potente anticoagulante y circulatorio sanguíneo cuyo consumo frecuente ayuda a la buena circulación de la sangre ya que evita que las plaquetas de la sangre se acumulen Es importante consumir alimentos ricos en vitamina C como las naranjas el kiwi las fresas las mandarinas etc. Ayudará al cuerpo a absorber el hierro y cuando se toma con bioflavonoides también fortalece los capilares y reduce el sangrado abundante Es muy importante también el potasio ya que ayuda a que todos los músculos se contraigan incluido el útero por lo que su cuerpo exige más potasio cuando sangra Si los niveles de potasio son bajos se puede experimentar periodos abundantes irregulares y dolorosos Alimentos ricos en potasio son los plátanos las naranjas albaricoques batatas champiñones guisantes berenjenas calabaza etc. ¡Gracias! ¡Gracias!